Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Hemos presenciado nuevamente otro ejercicio de injerencia de un grupo de países que forzaron durante todo este día esta abostación. Injerencia en los asuntos internos de Nicaragua. Daniel Ortega y Rosario Murillo volvieron a patinar con su candidato. Valdrak Jenske fue rechazado como secretario general del Sistema de Integración Centroamericana. El propuesto por el régimen de Nicaragua no alcanzó un consenso. Esta nueva forma de injerencia externa pretende utilizar un foro multilateral como la OEA para promover la desestabilización interna, amenazando con la imposición de medidas y sanciones con el único propósito de alimentar políticamente a sectores internos vinculados al intento de romper el orden constitucional a través del derrocamiento violento del gobierno legítimo de Nicaragua. Los representantes de los siete países que integran el SICA no se pusieron de acuerdo sobre la candidatura del agente de espionaje sandinista y ex miembro de la seguridad del Estado en la década de los 80, que la pareja dictatorial de Nicaragua quiere imponer en el más alto cargo dentro de esa instancia regional. A detener de una vez por todas las prácticas injerencistas y provocadoras que alimentan la inestabilidad y que responden a los intereses de un pequeño grupo de países que carecen de autoridad moral para pretender tutelar la democracia y el desarrollo en Nicaragua. Solo Honduras, bajo el gobierno de Xiomara Castro, votó a favor. Después, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana lo rechazaron, mientras El Salvador y Panamá se abstuvieron. La noticia cayó como una estocada en el pecho al régimen de Nicaragua y Rosario Murillo lo mencionó con ardor al punto de lanzar una andanada de insultos contra los opositores que cabildearon el rechazo a Jenske y amenazar con prescindir del organismo si no le aceptan a su alfil. Para decidir las propuestas a los presidentes de la región, pendientes desde el 16 de noviembre del 2023 sobre la Secretaría General del SICA, cuyo asiento corresponde por derecho y orden institucional del sistema al pueblo y gobierno de Nicaragua. El SICA tiene la silla vacante del secretario general desde noviembre de 2023, cuando el delegado de Nicaragua, Werner Vargas, presentó su renuncia. Aunque oficialmente Vargas no renunció ante los presidentes centroamericanos como correspondía, el gobierno de Ortega informó escuetamente de su salida mediante una nota de la Cancillería. La reunión concluyó sin consenso por las consultas que todavía realizan gobiernos de nuestra región. Reiteramos a los miembros del sistema que cada día que transcurre sin Secretaría General, el SICA se debilita más y más. Tras conocerse que Jenske era el ungido por los dictadores nicaragüenses, la oposición abanderó una campaña llamando a los cancilleres regionales a no respaldarlo. Ortega ha mostrado el interés de abrirle el camino a Rusia y China para que participen como observadores dentro de la entidad regional, y esa misión tendría que ejecutar la Jenske si logra tomar control de la organización. Cuánto afán de ser y no ser, desde el no ser de quienes solo chillan como repetidoras insufribles, como sirvientes de los que se creen amos. Hola, soy Álvaro Navarro, y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos SICA rechaza a Valdrak Jenske como Secretario General. Hoy ampliamos sobre este nuevo revés que sufre la dictadura de Managua ante el organismo regional y amenaza con prescindir del SICA. Propondremos realizar nuevos encuentros para alcanzar la cada vez más necesaria decisión que no puede seguirse postergando a menos que Centroamérica decida prescindir de este sistema en vez de robustecerlo. El régimen de Nicaragua no se da por vencido y cree que bajo amenazas logrará que los cancilleres del SICA le den el visto bueno a Valdrak Jenske como su secretario general. No tomar las decisiones correspondientes equivale a no reconocer el derecho de nuestros pueblos centroamericanos a contar con un organismo de integración que desde una secretaría general nos represente como países y pueblos independientes. Rosario Murillo, en nombre de su dictadura, reclama al SICA porque desde hace nueve meses no se deciden por ningún candidato de la tiranía nicaragüense y por eso presionan con abandonar la entidad regional. El día de hoy se realizó el encuentro de cancilleres para decidir las propuestas a los presidentes de la región pendientes desde el 16 de noviembre del 2023 sobre la secretaría general del SICA, cuyo asiento corresponde por derecho y orden institucional del sistema al pueblo y gobierno de Nicaragua. El SICA quedó sin secretario general tras la salida de Werner Vargas a mediados de noviembre de 2023 y esa silla que reclama Murillo no la han podido llenar por el bloqueo a Jensky, la ficha que el régimen quiere imponer en el SICA. Que facha, que facha las que exhiben aquellos que no son nitón, pero quieren ser palillones y palillonas de inexistentes desfiles, sin patria, sin honor, sin gloria, de vergonzados descendientes de William Walker. La vocera gubernamental reaccionó con furia contra los opositores que han solicitado a los miembros del SICA que den la espalda al sicario de los Ortega Murillo. Cuánto afán de ser y no ser, desde el no ser de quienes solo chillan como repetidoras insufribles, como sirvientes de los que se creen amos. Jensky tiene un historial casi macabro. El candidato sandinista fue parte de la seguridad del Estado en el primer mandato de Ortega en los 80. El gobierno de Nicaragua se mantiene firme en su compromiso de continuar trabajando hacia la unidad nacional, la reconciliación y la paz. Como parte de su misión fue enviado a la Embajada de Honduras y a través de su disfraz diplomático sirvió de espía en un país que fue utilizado como base por miembros de la contrarrevolución. En Honduras, casualmente, en los últimos años han sido ejecutados varios exintegrantes de la contra que amenazaban con volver a tomar los fusiles contra el sandinismo. Para 2007, con el retorno del FSLN al poder, se fortaleció su papel en la esfera diplomática. Después de ser vicecanciller hasta 2021, llegó a ocupar hasta 16 cargos en simultáneo y es de esos operadores políticos que le gustan a Ortega y Murillo, de los que no le discuten sus órdenes, así sean, para cometer crímenes. Actúan en complicidad con el aparataje represivo, conspiran y negocian para alcanzar sus objetivos. Ese es Jensky, el hombre de Ortega que ha sido rechazado por ahora en el SICA. Padra Selesky representa para Nicaragua una pieza clave. Es conocido por su latad y condicional a Ortega y su participación en la defensa de los intereses del FSLN a través de medios de persecución y además de persecución de inteligencia contra cualquier actor de sociedad civil y opositor que muestre esa tendencia de tratar de sacar a Nicaragua de lo que ha propiciado el FSLN. Además, insertar a Rusia de forma más amplia en Centroamérica con sus intereses de tener influencia hacia los Estados Unidos de forma negativa y también buscar de qué forma amplificar esas redes de represión transnacional y procurar promover más el crimen organizado y el narcotráfico en la región. Escuchamos a Enrique Martínez, vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, una de las organizaciones que encabezó el cabildeo para que los países rechazaran a Jensky. A todas esas chicharras les responde el universo desconociéndole. A todos ellos y ellas les responde la condena del patriotismo de nuestros pueblos y comunidades. Martínez celebra la decisión del SICA de no dejarse presionar por el régimen de Ortega, el que asegura sufrió un duro revés político y por ello responde con improperios contra los opositores. El revés del régimen sandinista de Nicaragua en el SICA, con Valdra como propuesta para secretario general, es una clara muestra de que la región ya no está dispuesta a aceptar las imposiciones y chantajes de un régimen que cada vez está más aislado, producto a su represión, violaciones a los derechos humanos y deterioro democrático amplio en el país. La falta de consenso es un golpe diplomático significativo que refleja el rechazo a las tácticas autoritarias de Ortega Murillo y pone evidencia su influencia en el ámbito regional, demostrando un alto declive, además de que los países se están cansando de la forma en que está tratando de sobrellevar la política y sus relaciones en Centroamérica. En esa línea, el politólogo y excarcelado político Félix Maradiaga resume como una enorme derrota para la dictadura el no lograr imponer a su alfil en el SICA. Solo Honduras respaldó la postulación de Jensky. La candidatura presentada por la dictadura de Daniel Ortega para la Secretaría General del SICA ha sido derrotada, lo cual representa un triunfo significativo para la democracia en la región. A excepción de Honduras, que apoyó a Valdez Jensky, los países de Costa Rica, Guatemala y República Dominicana votaron en contra, mientras que El Salvador y Panamá se abstuvieron de votar. Este resultado evita que el SICA caiga en manos de un representante del régimen de Ortega, lo cual habría significado un mayor retroceso para la integración y los valores democráticos en Centroamérica. Maradiaga, además, vincula la resistencia de los cancilleres a la abrupta salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos el 19 de noviembre de 2023. Es una señal que rechazan el desenfreno y el autoritarismo con el que opera la dictadura de Managua. Sostengo mi posición de que la permanencia de Nicaragua en el SICA está en cuestionamiento en cuanto a su legalidad, debido a la salida de Nicaragua de la OEA. Los documentos constitutivos del SICA son claros. La membresía de los estados en el SICA está vinculada a que estos sigan los principios de la OEA. Esto plantea un reto adicional sobre la participación de Nicaragua y refuerza la necesidad de mantener la vigilancia sobre los compromisos democráticos en la región. La oposición nicaragüense también ha puesto los focos sobre el historial reciente de Jensky como cónsul de Nicaragua en Costa Rica. Lo acusan de montar una célula de espionaje que tenía como sede la embajada de Managua en el país vecino del sur con agentes de inteligencia y matones a sueldo para ubicar y atentar contra figuras opositoras que están refugiadas en San José. En Nicaragua existe plena libertad de expresión y asociación. Los periodistas ejercen su labor sin censura previa ni restricción. Ningún periodista ha sido detenido, perseguido o expulsado por ejercer el derecho de informar. Al volver, el régimen de Nicaragua amenaza con abandonar el SICA. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. No existe ningún patrón de detención arbitrario. La Policía Nacional cumplió con los requisitos y procedimientos establecidos en la Constitución Política y Leyes de la República. El SICA tiene como objetivo fundamental alcanzar la integración centroamericana. Promueve la paz, la libertad y la democracia. Valores que no los quiere poner en riesgo en manos de Jensky. Que no servimos a intereses ajenos. Que no tenemos alma de servidumbre. Que no somos, ni hemos sido, ni seremos esclavos del capitalismo, del imperialismo, del colonialismo, del neocolonialismo. Aunque el régimen de Nicaragua golpee la mesa para que se apruebe a su candidato y amenace con irse, el que lleva las de perder es la dictadura. Su salida conllevaría a más problemas económicos y mayor aislamiento internacional. Aunque es una posibilidad en términos retóricos, sería altamente contraproducente para Nicaragua. El SICA es una plataforma clave para la integración regional y acceso a ciertos beneficios económicos y de cooperación. Además, que le permite tener interlocución con los países de Centroamérica, considerando que son los más cercanos. Salirse del organismo es aún aislarse más, limitando sus opciones de desarrollo y debilita esas relaciones internacionales y generando también mayor agravio sobre la situación interna que atraviesa en materia de control social sobre la ciudadanía. También la purga que se está gestando dentro de sus estructuras y sus relaciones comerciales que, en cierta manera, van a tener un impacto en la economía del país. Es importante destacar el papel clave de las diversas plataformas de oposición nicaragüense que se unieron en una sola voz para incidir en contra de esa candidatura. Esta unidad de acción demuestra que cuando las fuerzas democráticas se alinean, es posible frenar los avances de los regímenes autoritarios y proteger las instituciones regionales. Mantener al SICA libre de influencias antidemocráticas es un paso positivo para fortalecer la cooperación y el respeto por los principios democráticos en Centroamérica. El régimen, pese a su palabrería y amenazas, advierten fracasará también en ese chantaje que pretende doblarle el brazo a los países centroamericanos. Intentan imponer en el SICA porque buscan asegurar figuras afín, figuras que puedan decir que son de medianamente confianza y que pueden defender los intereses ante este organismo regional. Resalto, la resistencia de otros países demuestra que su estrategia está enfrentando serios obstáculos y que dentro de la oposición estamos haciendo un trabajo aún más eficiente para frenar cualquier intento de la dictadura de tomarse espacios en el ámbito regional y ante la comunidad internacional. El secretario general es el más alto funcionario administrativo del SICA y tiene la representación legal de la misma. Se busca que el delegado muestre vocación integracionista con alto grado de imparcialidad, independencia de criterio e integridad, requisitos de los que Jensky evidentemente carece. En Nicaragua no existe tortura ni tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros de reclusión. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en Artículo66.com Pleca Donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!